¡Aimé! ¡Munguía! 34 knockouts. Munguía, un campeón invicto en busca de su próxima víctima. Quiero demostrar que soy uno de los mejores en la división en México. ¡Aimé! ¡Munguía es un campeón de esta época! Con 27 años, tiene enfrente la oportunidad de su vida. Como la futura estrella del boxeo mexicano, Munguía está avanzando y ascendiendo, poco a poco demostrando que es un monstruo, que a aquellos que les dé la oportunidad los va a destrozar. Los rumores son muy fuertes sobre Canelo vs. Munguía. Te vamos a demostrar que Munguía puede y tiene las agallas para quitarle el título de campeón unificado a Canelo. Verás con tus ojos que Munguía puede darle la batalla más competitiva a Canelo en sus últimos tres años. Para entender la razón del por qué Munguía tiene talento en el boxeo, tenemos que irnos hacia muchos años atrás. Munguía nació un 6 de octubre de 1996, en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, Tijuana. Munguía es parte de una generación de familia boxística, en la cual su padre y su tío fueron boxeadores amateurs. La carrera de Munguía empezó desde muy joven, siendo solo un niño. La razón principal por la que se unió a este mundo, según Munguía, fue por el amor a este deporte. Pero cuando creció, se dio cuenta de que era una buena manera de tener una vida digna. A los 10 años, empezó a competir en el boxeo amateur. En el año 2016, Munguía se enfrentaba a un mexicano llamado Seth Carrillo, al que destronaría como si fuera papilla en tan solo dos rounds. Munguía en ese momento tenía un récord de 15 victorias y 13 por la vía del cloroformo. El jovencito Munguía, de 19 años, estaba con poca experiencia. Pero esa pegada demoníaca que tiene hoy en día, viene desde años atrás, como lo vas a ver. Y con un cruzado, Munguía mandó a Carrillo dormidito de manera épica. Y ganaría la primera pelea de muchas. Vamos a irnos rápidamente al 2 de septiembre del 2017. En esa fecha, Munguía le daría uno de los dolores más fuertes a sus rivales. Uriel González sería testigo del poder en todo su esplendor de Munguía. Esta pelea sería el pase directo hacia Estados Unidos, así que tendría que sorprender. Y así lo hizo. Con una lluvia de meteoritos, Jaime casi lo noquea. Y en tan solo dos rounds, Uriel se retorcía de dolor tristemente al sentir esa pegada bestial de Munguía. Como lo dicho anteriormente, Munguía, con la pelea anterior, ganaría su pase a los Estados Unidos. Y esta sería su primera pelea en el país norteamericano. Para avanzar, Munguía tenía que sorprender en este combate. Pero su rival le haría las cosas complicadas en esta ocasión. Además, sería un chulito burlón. Presta atención. Munguía no conectaba y Munguía se mofaba cada que Jaime fallaba. Con gestos y voces burlonas, Munguía jugaba con la mente del tijuanense. Y esas burlas estaban funcionando. Valenzuela conectaba en varias ocasiones a Munguía. Los pómulos ya se le miraban inflamados. Pero esto no se quedaría ahí. Y tiene aguantes. Bien, la cachetada guajolotera una vez más por parte de Paul Valenzuela para terminar este primer asalto. En el descanso le dijeron algo clave a Munguía. Cuando él entre, tú lo vas a recibir. Y eso es justamente lo que haría en el segundo round. Pero ese no es el chiste en el boxeo. El chiste es de pegar y que no te peguen. Déjame Munguía. Inteligente, doble gancho de izquierda por parte de Munguía. El boxeador. ¡Oh! ¡A la izquierda! ¡Y manda la lona a Valenzuela! Con un volado de izquierda, callaría la boca de su rival. Munguía olía la sangre y no se iba a detener. El mismo Valenzuela es reconocido. Te aviso, no hay engaño, mi estimado Jesse. Se lo habían comentado a Valenzuela. Él mismo lo había probado. Esas burlas le pasarían factura tarde o temprano. Y ejecuta muy bien cuando lo tiene que hacer. Y sigue la mata dando. Le sigue dando con todo, con esa mano izquierda. Y en la mano, el movimiento de cintura. ¡Y la cachetada! Y una vez más a la lona por parte de Paul Valenzuela. Y por segunda vez, se iría a la lona. Vamos a seguir. Tiene suficiente tiempo. Y trabajando y dice... Y con esta victoria en tan solo dos rounds, Jaime Munguía se iría directo al estrellato. Ahora el mexicano tenía una oportunidad de oro en frente. Sadam Ali, en ese momento, era el campeón de la WVC, en la cual sería su primera oportunidad para ser campeón del mundo. Sadam Ali era el favorito por mucho. Era favorito 4 a 1 en las apuestas. Y Munguía era el underdog. Y no sabíamos si el mexicano tenía las agallas para ello. Pero en tan solo un minuto, Munguía puso su poder, su control, su superioridad callando muchas bocas. El mexicano sabía que su presa estaba herida y no iba a dar ningún paso hacia atrás. Por segunda ocasión, el norteamericano caería a la lona gracias a la pegada majestuosa de Munguía. Ya estaba muy herido. Ya no tenía con qué ni de dónde agarrarse. Las piernas ya no le respondían. Si algo es clave en Munguía, es que es un peleador completo. Tiene cosas débiles, pero las estaba mejorando. Y mejorando su pegada, que se rumorea que el tijuanense tiene más pegada que Canelo. Era hora de terminar con la agonía del estadounidense y Munguía metería una agresividad que dejaría perplejos a todos en ese público. Después de superar muchas barreras y obstáculos, el mexicano salió invicto. Salió limpio de cada una de sus batallas y con un porcentaje de knockout increíble. Pero después de esto, también su nivel de oposición se incrementaría. Liam Smith, un peleador británico, sería el siguiente rival de Munguía. La única derrota que tenía era versus Canelo Álvarez, en la cual fue una pelea competitiva, pero el mexicano fue el ganador. Y en esta ocasión, Smith se enfrentaba a otro mexicano. Pero, en esta ocasión, ¿crees que se volvería a repetir la misma historia? Vamos a verlo. Smith empezaba siendo agresivo y un poco fuera de lugar, pero el mexicano reaccionaría después de eso. Smith era consciente de que el mexicano tenía una pegada increíble y por ello no iba a caer en el juego del intercambio de golpes. Pero Munguía por momentos se dormía, pero eso parecía ser más gasolina para él. Y rápidamente mandó a la lona al británico con ese cruzado. Y el tijuanense estaba castigando brutalmente. Eso era lo que se esperaba. Claramente se puede notar que esos golpes duelen. Y al final, hubo un claro ganador. Munguía. Llegaba el año 2019. Un japonés arribaba con mucha hambre de ser campeón. Este japonés era invicto. Tenía un 95% de knockouts y era un peleador que le daría problemas a Munguía. Los japoneses son conocidos por ser aguerridos, agresivos, con mucho corazón, resistentes. Y en esta pelea comprobaríamos si México era superior. El japonés empezaba agresivo y también un poco sobrado. Munguía trabajaba la parte inferior y superior muy bien. Y por momentos, el mexicano hacía valer que México era el papá de todo esto. El nipón era pequeño pero resistente. Porque para aguantar esa pegada de Jaime se tiene que tener buena resistencia y mucho valor. Pero los golpes se acumulan. Y cuando son muchos los golpes, se siente y empieza la agonía. Y después de 12 indios, intensos rounds, Munguía saldría con la mano en alto. Munguía avanzaba, pero el nivel de su oposición seguía siendo bajo. Todo el mundo pedía que Munguía enfrentara a rivales de renombre, pero seguía siendo bajo. Y con eso dicho, Munguía se enfrentaba a Gary Sullivan un 11 de enero de 2020. Con un bigote con estilo, Sullivan se presentaba, pero ese bigote le duraría solo unos cuantos rounds antes de que Munguía lo destruyera. Sullivan lo encontraba en algunas ocasiones, pero el mexicano respondía rápidamente. A pesar de que Munguía tenía buena pegada, no conseguía hacerle mucho daño a su rival. Pero esos golpes eran acumulativos. Y rápidamente, el mexicano mandaría a la lona a su rival. Y en el round 6, Munguía recibiría un golpe que lo dejaría muy aturdido y muy peligroso. A pesar de que Sullivan no era buen rival, hay que admitir que tenía una resistencia enorme al resistir esos golpes como martillazos de Munguía. Y para terminar con la agonía, Jaime terminaría la pelea en el round 11, defendiendo su título por knockout técnico. Todo estaba haciendo bien el mexicano. Tenía una buena pegada, una buena técnica, buena agresividad, resistencia. Pero ya todo el mundo le pedía algo mejor. Y es cuando llegó Kamil Zeremeta, un peleador polaco que sería el último rival decente para el mexicano. Pero este peleador recibiría uno de los castigos más brutales de la carrera de Munguía. Zeremeta había perdido ante Jena Digolovkin. Y en esta ocasión parecía que Munguía le daría aún más castigo. Arriba y abajo trabajando esos dos lados y siempre dando una pelea muy limpia. Esos golpes al rostro mermaban muchísimo a Zeremeta. y era cuestión de tiempo que se fuera noqueado. Los golpes de Munguía eran devastadores, eran pura dinamita. Era algo increíble de ver. Y después de mucho castigo, la esquina del polaco, al ver el rostro de Zeremeta, decidieron que por su salud era mejor no dejarlo salir más. Y ahora, agárrate bien del asiento, porque lo que vas a ver será la pelea más competitiva de Jaime Munguía de toda su carrera. Sergei Derevyanchenko, un peleador ucraniano que sacaría lo mejor y lo peor de Munguía. El año 2023, Munguía tendría enfrente a su mayor reto hasta ahora. Este peleador ucraniano se había enfrentado a los mejores. Muchos dicen que él venció a Golovkin en su mejor momento, pero los jueces le regalaron la pelea a Golovkin. Y en esta ocasión, Munguía tenía enfrente al rival más duro de toda su carrera. Y vaya que la pelea fue toda una carnicería. La pelea empezaba agresiva y créeme, así sería de principio a fin. Cuando Munguía hacía daño, Derevyanchenko hacía daño también. El nivel de resistencia que tenía ese ucraniano y Munguía era de otro planeta. Los dos estaban siendo muy competitivos, pero el mexicano estaba siendo el más preciso y el que conectaba más. Derevyanchenko tal vez Munguía pensó que este combate sería de lo más tranquilo, pero realmente el ucraniano era muy agresivo, era muy fuerte, tenía más experiencia y se notaba. Enfrente de nosotros estaba la carnicería más fuerte de Munguía. Y en el round 11, Munguía le hizo una caída al ucraniano, resultado de los buenos golpes al cuerpo que estaba trabajando toda la pelea. Jaime quería terminar la pelea por knockout, pero eso sería difícil. Al terminar 12 intensivos rounds, Munguía saldría con la frente en alto después de una guerra increíble. El joven tijuanense está muy pronto de enfrentar a Munguía y los fanáticos están ansiosos por ver este combate. Es joven, hambriento y además tendrá la oportunidad de tener todos los títulos de las 168 libras. Si todo sale bien y si no se cancela nada, tendríamos a Munguía versus Canelo el fin de semana del 4 de mayo. Dime qué te parece todo esto aquí abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. Un abrazo.